Cantar aunque cante sola, aunque bien se siente la libertad. Amigo, ya estamos con Vente aquí de Nochas con Platanito. Amo, agarra la palabra. Cómo me divierto, Villalpano. Y cómo se equivocan y dicen tonterías. Ay, es divertidísimo. Y bueno, y ahora quiero presentarles a dos influencers. Demos la bienvenida a Andrea Espada y Mario Aguilar. ¡Ahí está, Romino! ¡Mario! Miren, amas, estos grandes influencers aquí en Nochas con Platanito. Andrea, guapísima. Qué gusto verte nuevamente aquí en Estrila TV. Qué linda estar en casa otra vez. Ay, tantos años, amiga, que nos conocemos. Cómo pasan los años. Yo me quedo así de joven y tú te envejeces. Ay, sí. Oye, ya 4.7 millones de seguidores, Andrea, rapidísimo. 4.7, sí, volando, sí, ahí volando. Muy bueno, muy bueno. Y Mario Aguilar también, bienvenido a Nochas con Platanito. Mario. A punto de llegar a los 8 millones, Mario. A punto, a punto, a punto. Estoy muy contento, la verdad. Y aquí, mira. Qué buena onda, Mario. Oye, a ver, platícanos de tu mamá latina. ¿Qué onda con ese personaje? ¿Cómo surge, Mario? Fíjate que hace un tiempito grabé un video sobre... Yo quería como expresarme sobre las mamás y todo ese rollo. Subí un video que se llamaba Mamás Mexicanas. Pero todo el mundo me empezó a regañar y me empezó a decir que no, que acá en Argentina, que acá en Perú, que acá... Entonces, subí otro que le llamé Frases de Mamás Latinas. Y ese video ya tiene 58 millones. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Imagínate si me dieran un peso por cada vista. Estaría bien padre. Si me dieran. Si me dieran. Porque no, si pasara. Oye, pero no es cierto eso. ¿No es verdad que te dan tanto dinero? Pues ahí la llevamos. O sea... ¿Tienes esas vistas en YouTube? En Facebook. Ah, en Facebook. Lo que pasa es que muchos jóvenes, por ejemplo, hay muchos jóvenes que están empezando también a hacer lo mismo, que ahora empiezan a hacer sus videos. Y con un video se quieren hacer millonarios. Eso es imposible. Pues no, fíjate que todo esto es ser constante, es estar trabajando, es estar pensando en ideas, es estar... Trabajando, es la palabra, porque es un trabajo. Es un proceso, porque lo que ven allá, lo que ya ven en redes sociales, tiene un proceso. Pero largo. Desde crear la idea, cómo desarrollarla en un minuto, o a veces en menos de un minuto, cómo editarla. O sea, deben de ser historias cortas. Por ejemplo, si es un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Ajá. Un minuto, 45, 50 segundos. Ajá. Donde una historia tiene que tener, pues, un principio, la mitad y el desenlace. Entonces, eso lo tienes que hacer en menos de 60 segundos. Eso, ahí es donde está lo difícil. No sé, ¿qué pasaría si se duermen, amanecen y una noticia en televisión, desapareció el celular. ¡No! ¿Qué harían? ¿Qué harían de sus vidas? La cola laptop. No, imagínate que, o sea, se prende, y hay un anuncio, hay un anuncio en la televisión, el internet desapareció. Ya no hay internet, ahora es pura televisión. Yo también tengo mi tienda, así que... ¿Ya tienen tienda? Tenemos cosas al lado, pues, para trabajar. Tu plan B. ¿Quién es tu plan B? ¿Cuál es el plan B de Andrea, por ejemplo? Yo tengo una marca de ropa, mi propia marca de ropa. Ajá. ¡Qué buena onda! Sí. ¡Eh! Tú, Mario, ¿no? Yo tengo una tienda de ropa para mí. ¡Eh! ¡Eh! Oye, qué buena idea. O sea, se están preparando. Y yo, de pendejo, aquí pudiendo tener mi marca de pelucas o de narices. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Oye, pues, hay que asociarnos y de lo que me entre, te doy la mitad. Pido el 80%. ¿80 o nada? 80-20. Órale. Mira, vamos a hacer un negocio. Yo te hago la publicidad. De lo que a ti te entre, no me des nada, ¿va? Pero... Pero yo todavía negocio. Sí. Y Andrea todavía negociando. A ver, de lo que le entre al plátano, me va a dar la mitad. De lo que me entre, a mí no le doy nada. Ay, no. Oye, sus redes sociales, Andrea, ¿cuáles son? Andrea Espada TV en todas las... Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Andrea Espada. TV. TV. Andrea Espada TV. Y Mario. Mario Aguilar, MG en todo. Omar Aguilar. Oye, un aplauso fuerte para estos grandes influencers. Ha sido un honor tenernos aquí en Noches con Platanito.